Despacito, quiero abrir tu cuello despacito Deja que te diga cosas a ojito Hala que te cuere si no estás conmigo Despacito, quiero abrir tu cuello despacito Como me parece ser tu lambrito Y hasta que tu yo puedo tomar un grito Sube, sube, sube Quiero tomar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quieres menos hasta mi boca Tus lugares favoritos Todos los favoritos hay Deja que me sube pasar Tu sabrás de peligro Hasta por los datos ruidos Que mi descovejito Deja que te cuere si no estás conmigo Quieres menos hasta mi pármelo Quieres menos hasta mi pármelo Sabe que tus bolas son domingo que se bomba Sabes que se te va a hacer tanto de mi pármelo Debe pagar tu boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuando vamos a que te cabe Despacito, quiero abrir tu cuello despacito Deja que me diga cosas abogito Deja que te quieres si no estás conmigo Despacito, de lo que dices es el desperdicio No hay paredes de tu lambrito Y hasta que tu yo puedo tomar un grito Quiero, quiero, quiero perdar tu refrigerador Quiero ser tu ritmo Quieres menos hasta mi boca Tus bakalım, tu saborá imp Domino Deja que me diga cosas de peligro Deja que me diga cosas así Hasta por los datos ruidos Deja que me diga tu apellido Despacito, de lo que dices es sube Chico y Puerto Rico I just wanna hear you screaming, no hay venido Ay, que me juego cuando esté contigo Báralo, si no me sigo, no me sigo No me sigo, no me sigo ¿Quién enseñanza a mi boca? Tus lugares favoritos No me sigo, no me sigo No me sigo